La revolución rusa La historia del pueblo ruso es complicada, insertada en una región geográfica con condiciones ambientales difíciles y una larga tradición tanto de la parte occidental de Europa como de la parte oriental. El feudalismo ruso, sin embargo, poseía amplias características del feudalismo occidental, aunque con reservas importantes. Primero que nada, la autocracia bizantina sería adoptada por los ares a principios del siglo XVI. Los campesinos arrojados a la gleba tardarían casi hasta el siglo XVIII para emular las condiciones del feudalismo europeo. Al igual que los países europeos, existía una estrecha relación entre la monarquía rusa y la iglesia ortodoxa. El proceso de europeización se profundizaría con el gobierno de Pedro el Grande. De igual forma, la aristocracia rusa y la burguesía tratarían de derrocar a la monarquía y poner un freno a la autocracia. Los primeros en alzarse serían los terratenientes dueños de fábricas que intentaban sustituir el trabajo servil por el trabajo libre. Lamentablemente, la industria rusa no estaba desarrollada, pues continuaba con una tasa de trabajo campesino parecida a las del siglo XVIII. De esta manera, el poderío del zarismo continuaría durante todo el siglo XIX. A través de los siglos, el imperio ruso se fue constituyendo más de 22 millones de kilómetros cuadrados y 130 millones de personas, con una densidad turiétnica amplia. 200 etnias aproximadamente. A principios del siglo XX, el modelo feudal continuaba en Rusia y las condiciones de la población campesina en su mayoría eran completamente marginales. Pobreza, analfabetismo, alta mortalidad infantil, enfermedades, etc. Eran parte del día a día del pueblo ruso. Esto, consecuentemente, llevaría a la sublevación de los campesinos de manera exponencial en contra de terratenientes. De igual forma, la migración hacia la surbe del campesinado proletarizado y el desarrollo acelerado de la industria en distintos sectores generaría el desarrollo de la clase obrera rusa, que vivía igualmente. Condiciones miserables. Tanto las rebeliones campesinas como la asociación obrera fueron duramente reprimidas por el zarismo, quien se negaba a cambiar el sistema político, causando que expresiones radicales florecieran con la finalidad de derrocarla. En ese sentido, se comienzan a erigir partidos políticos de distintas tendencias, desde los reformistas liberales hasta los marxistas y anarquistas. En 1905 se presentaría una masacre importante que marcaría un antes y un después en la historia de Rusia. Hablamos del Domingo Rojo, donde fueron masacrados cerca de 200 hombres que marchaban pacíficamente en San Petersburgo para demostrar su despontento con el zarismo y la guerra que los había arruinado en contra de Japón en el territorio de Manchuria. La negativa del zar y la mano dura con la que trató los disturbios que emanaron de la queja generalizada por los hechos del Domingo Rojo derivaron en la sublevación por parte del ejército. El caso más conocido sería el del acorazado potente, donde se desarrolló un mutín de los marineros contra sus oficiales. Aunque el acorazado sería recuperado, éste se convertiría en un símbolo de rebelión importante. La presión política de los distintos sectores llevó a que el zar diera paso a medidas democráticas. Es por ello por lo que firmaría el Manifiesto de Octubre, además de una amplia amnistía y una prensa relativamente libre. A pesar de esto, la concientización de los obreros los llevó a concluir que este tipo de apertura eran virtuales, pues en el fondo el zarismo continuaría con su poderío despótico. Por tal motivo, surge un movimiento incorporado por obreros rusos, conocido como soviets. Los soviets lucharían por la mejora de las condiciones laborales de los obreros y se constituirían a partir de la lucha por la reivindicación del proletariado. El zarismo nuevamente actuó con mano dura y encarceló a los principales dirigentes del soviets, entre ellos Leon Trotsky. A pesar de que el gobierno zarista resistiría con la virtual apertura democrática, a partir de la DUM, la presión política de obreros y campesinos se haría notar nuevamente, sobre todo con los hechos ocurridos en Lena en 1912, donde serían cruelmente asesinados cientos de mineros. La situación se agravó con la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial, que llevaría al desabasto de alimentos y la muerte de los jóvenes rusos por una guerra que les era ajena. Con un partido obrero socialdemócrata con más aliados y con mayor conciencia por parte del proletariado, el año de 1917 se caracterizó por una amplia movilización de la clase obrera que desembocaría en miles de muertes, tanto de manifestantes como de miembros de la guarnición militar y policías. Por este motivo, todos los regimientos de la guarnición en Petrogrado se unirían a la revuelta dando como resultado la abdicación del zar Nicolás II el 2 de marzo de 1917 y con ello el fin del zarismo en Rusia. De esta manera, se concreta la primera etapa de la Revolución Rusa. Posteriormente, el gobierno provisional sería encabezado por antiguos miembros liberales del zarismo, que si bien se oponían a ciertas políticas antiguas, las propuestas de los soviets fueron desatendidas por el nuevo gobierno, especialmente en cuestiones de reivindicación laboral y con la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Esto daría como resultado una serie de acontecimientos donde las revueltas obreras y de soldados resurgirían. Mientras la represión continuó por parte de las autoridades, la facción bolchevique comenzaba a tener mayor influencia entre los soviets. Finalmente, en octubre de 1917, Lenin y Trotsky deciden dar un paso más en la insurrección y llamaron a los soviets a empuñar las armas contra el gobierno tradicional, quien caería oficialmente ese mismo mes. Con el triunfo de la facción bolchevique encabezada por Lenin, se consolidaba la revolución rusa. El paso que daría el gobierno revolucionario ahora sería el de la construcción del socialismo como base fundamental para la verdadera liberación del pueblo ruso. La situación no se desarrollaría así de fácil. Durante años se encausarían más revueltas y malentendidos tanto con las bases populares de campesinos como con la burguesía, los liberales e incluso facciones dentro de los partidos de izquierda. Sin embargo, el proceso de la consolidación del Estado Socialista en Rusia con todo y sus tropiezos debe explicarse en otra causa. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo con alguien que esté interesado en el tema. Te invitamos a ver nuestros demás videos en YouTube y TikTok. De igual forma, te invitamos a escuchar nuestro podcast en la plataforma Spotify. ¡Suscríbete al canal!